El cerco se cierra sobre Begoña Gómez, Sánchez y por qué no se inhibió. Esa es la noticia. El cerco se cierra sobre Begoña Gómez, Abascal, a Sánchez. ¿Por qué no se inhibió la concesión de millones de euros a la aerolínea con la que se reunía su mujer junto al comisionista de Caso Coldo? Esta es la pregunta del millón que todos nos tenemos que hacer. ¿Por qué el señor Sánchez no solo no se inhibió en ese Consejo de Ministros, sino que además trocea el contrato? ¿Y qué hacía su mujer reunida en medio de rescate con el señor CEO de Europa? Tenemos al otro lado de Sky a don Alejo Vidal Cuadras. Buenas noches, don Alejo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nos alegramos muchísimo que esté usted también después de ese intento que intentaron quitarle a usted la vida. Y desde aquí, desde la familia del distrito, pues le mandamos un gran abrazo para que siga su recuperación. Muchas gracias. Señor Alejo, ¿usted cree que Pedro Sánchez está acercado? Que ha podido cometer un delito de posible cohecho al estar su mujer tan implicada con Aero Europa, que incluso Aero Europa le patrocinaba eventos a la señora de Pedro Sánchez, y luego el señor Sánchez no quitarse en ese Consejo de Ministros, en el rescate, que por cierto, un rescate que lo trocean para evitar el control de Europa? Bueno, el asunto tiene mal aspecto, porque efectivamente está probado, está desconocido, que ya tenía vínculos profesionales o de tipo servicios con esta compañía aérea, ¿no? Y tenía reuniones frecuentes, esta compañía había apoyado su función, su puesto en el Instituto de Empresa, es decir, había una relación muy estrecha, ¿no? Entonces, claro, que esta compañía sea rescatada con centenales de millones de euros y que esto pase por Consejo de Ministros, pues efectivamente pone a esta señora y a su marido, Pedro Sánchez, en una situación muy incómoda.